Hola, yo soy Raquel Guerrero Biguri y aquí vamos a platicar de todo lo que ocurre en las múltiples pantallas audiovisuales. La memoria cultural es una construcción de sentidos socialmente aceptada del pasado, que entre otras cosas los medios de comunicación ayudan a construir y a compartir en medio de una sociedad. Bueno, tienen muchas formas de hacerlo, desde la cuestión periodística a través de reportajes y documentales, pero también a través de productos de ficción. Y tal es el caso de lo que vamos a comentar este día con dos de las series que han estado causando mucho revuelo en las pantallas. Silvia Frente a Ti ha representado todo un fenómeno para Televisa y no nada más por la producción, que realmente tardó mucho tiempo en realizarse y fue un poco complicado para llegar hasta lo que vimos hace muy poquitos días, que constó de 21 capítulos y que la verdad es que fue un ejemplo muy bonito de cómo las bioseries también pueden estar muy cerca del melodrama sin que uno ofenda al otro. Esta producción estuvo a cargo de Carla Estrada y hay que reconocer algunas de las cosas bonitas que tiene este hecho. En primera que la misma Carla Estrada no fingió nada más como productora, sino también como directora de escena y directora de cámaras, algo muy poco común dentro de este ambiente. Y más que la construcción audiovisual de esta historia que nos lleva desde el nacimiento de Silvia Pinal, esta gran actriz y esta gran figura mexicana que hemos visto en cine, en teatro, en musicales, en televisión, en programas de ficción y en programas de no ficción, también tenemos esta posibilidad de ver una recreación de una época muy interesante que lo hacen a través de la música, pero lo logran también a través de una gran ambientación, que lo logran también a partir del casting, que la verdad es que ha sido muy afortunado todo lo que hemos estado viendo, sobre todo en cuanto a las similitudes con algunos personajes o muchos de los personajes reales que conocemos. Y obviamente está esta forma que realmente a mí me sorprende, que técnicamente hablando sí está haciendo la diferencia. El hecho de que sean pocos capítulos nos entrega una historia que no tiene paja y nos está concentrando en el personaje principal, en sus vivencias y en todo lo que quiso decir. Y esto se basó obviamente en el libro biográfico que escribió la misma Silvia Pinal. Pero más allá de eso y más allá de esta construcción social de contenidos que nos está haciendo la televisión, yo quisiera recalcar un asunto que para mí es una gran alegría. El hecho de que Televisa, por primera vez en su vida, está hablando de uno de sus pilares desde la ficción. Están hablando de Néa Azcárraga Milmo y lo están haciendo de un modo muy sutil. Están hablándolo desde la figura del amigo incondicional de Silvia Pinal, que en algún momento fue su pareja, pero que estuvo ahí todo el tiempo cuidando y procurando a la actriz y a todo lo que le pasaba a nivel personal. Pero esto también está sirviendo para que desde este melodrama que precisamente tiene su foco en Silvia Pinal, nosotros también conozcamos mucho de lo que fue el nacimiento de Televisa. Desde la XCW, desde Telesistema Mexicano, después Televisa. Y bueno, así poco a poco va documentando uno de sus personajes más polémicos y lo están haciendo de una manera que de alguna forma nos está mostrando otro lado, no el lado ambicioso, no el lado de las ligas con la política, no el lado de la economía, sino un lado mucho más humano de uno de los principales pilares de esta compañía. Y con este pretexto también vale la pena reflexionar sobre este más reciente estreno de Netflix que es Colosio, la historia de un crimen, que viene a inaugurar este formato de serie thriller que ya teníamos cierta familiaridad con American Crime Story que en Estados Unidos ha causado un gran revuelo porque ha traído a la ficción estos eventos que a nivel periodístico y que obviamente a nivel de juzgados y todo esto han generado mucho, mucho revuelo. El más reciente fue la historia de Gianni Versace que obviamente se llevó muchísimos premios en las temporadas de los Golden Globes, incluso desde el pasado en el EMI. Y bueno, esto están queriendo replicarlo en el modelo mexicano, por decirlo de alguna manera, o desde la perspectiva mexicana. Y lo están haciendo con un evento que es principalmente uno de los más importantes de la historia más reciente de nuestro país y queda justo en el clavo con el 25 aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Una figura que fue un candidato a la presidencia y que todo lo que hubo alrededor de su muerte fue verdaderamente doloroso, fue sensible y marcó para México un antes y un después de una crisis que en muchos sentidos todavía estamos sintiendo. Aquí lo importante son varias cosas. Uno a nivel de producción. ¿Por qué? Porque la historia la están haciendo, sí, desde un thriller policiaco, sí, desde un número de capítulos bastante prudente, que son ocho capítulos, pero sí, desde una perspectiva femenina. Y una cuestión que es política, que en muchos sentidos tiene poco que ver con una mirada femenina, aquí lo están trayendo desde la mirada de Diana Laura, Riojas de Colosio, la mujer, la ayuda de Luis Donaldo, que de alguna manera es el hilo conductor de esta serie y que además tiene mujeres desde la dirección, que son dos mujeres. Una de ellas se llama Quirónica Mata, que ya trabajó en Diablo Guardián, y por la mexicana Natalia Beringstein, una cineasta que no nada más ha tenido la fortuna de trabajar el tema de lo femenino como en la última película que realizó, llamada Los Adioses, que fue la mirada de Rosario Castellanos, sino también ha trabajado para Netflix en series como Luis Miguel Placer. Aquí estamos hablando de una ficción, de una producción que es México-colombiana y que de alguna manera nos está trayendo no nada más cierta reelaboración de los hechos y obviamente todo esto a partir de la ficción, lo cual nos hace entender, al igual que con Silvia, que no es el 100% de las cosas que estamos viendo el hecho real y que nos hablan desde alguna perspectiva de una madurez en la industria mexicana porque por primera vez estamos hablando industrialmente de estos hechos, por lo menos a nivel televisión. La historia de Colosio ya había sido llevada atrás en el cine, pero de alguna manera el cine también es un poco más selecto. Aquí se trata de un público mucho más masivo, se trata de Netflix, que no es cualquier plataforma en este momento, y por el lado de Silvia Pinal, le está arrojando a Televisa unos números que hace mucho tiempo no veían y que están devolviéndoles un poco la fe, ya no nada más en el concepto del melodrama, ya no nada más con esta prueba y este acierto que lograron, haciendo historias mucho más cortas, sino recordando que desde lo local también podemos llegar y muy alto a lo global. ¡Suscríbete al canal!